Música Ya no sufras más amor, porque yo siempre te amaré Un amor a mí llegó, como la luz de sol al despertar Las gaviotas vuelan ya, y el mar es un de todos, un de todos Y un amor no morirá, porque yo solo moriré El silencio siempre te amaré, siempre te amaré, yo te amaré El silencio siempre te amaré, siempre te amaré, yo te amaré El silencio siempre te amaré, siempre te amaré